¡Excelente jueves! ¡Qué gusto acompañarlos en esta jornada con información meteorológica! Es un gusto por supuesto hay que estarnos preparando durante estas siguientes horas con estas precipitaciones que nos siguen acompañando a nivel nacional sobre todo para el noreste, oriente así como centro del territorio mexicano se ven favorecidas por la tormenta tropical Alberto. Al pendiente de esta situación con avisos de las autoridades ya que también de manera indirecta favorece a la Ciudad de México estas precipitaciones en un 60% jueves, viernes, sábado también el resto de la semana, domingo, lunes y martes aunque va disminuyendo también las temperaturas máximas ya por debajo de los 25 grados. En otros puntos también como lo es Puebla 15,25 grados lluvia o chubascos en un 60% viernes, sábado y domingo también esta historia hay que tomarla en consideración en Guadalajara 18, 29 grados persiste este panorama hay que estar al pendiente también el fin de semana si tiene actividades al aire libre reconsiderarlas porque esto se mantiene vigente hasta aquí la información del pronóstico del tiempo que siga teniendo excelente jornada pero antes de irnos hay información importante el baratón llegó a Woolworth para que compres con descuento aprovecha 30% en todos los cosméticos y además 25% en todos los tratamientos faciales L'Oreal y Garnier compra bueno, bonito y baratón en Woolworth Woolworth es para ti Oigan, ya empezó el baratón Woolworth con súper ofertas de fin de semana en todos los departamentos hasta el lunes 24 aprovecha el 50% de descuento en el segundo jeans 30% en todos los cosméticos y 30% en toda la línea Capriz y muchas ofertas más en perfumería, hogar, electrónica, dulcería no te lo pierdas y hablando de mezclilla esta chamarrita me encantó perfecta para estos días de lluvia y el precio 399.90 además recuerda que con tu tarjeta de cliente frecuente recibes promociones especiales en todo el año este mes de junio aprovecha 10% en dinero electrónico en ropa para caballero ropa en rebajas, papelería y muchos más y si aún no eres cliente frecuente solo tienes que escanear el código QR que aparece en pantalla que sigan teniendo excelente jueves nos vemos más adelante